¿Qué es Internet? Internet es una forma poco arriesgada de sondear si hay potencial de mercado para nuestros productos o para nuestros servicios más allá de nuestras fronteras. Evidentemente, todas las tecnologías de la información favorecen la competitividad de las empresas y a la hora de intentar nuevas aventuras empresariales, obviamente debemos minimizar los riesgos, minimizar la necesidad de inversión y apostar solamente cuando ya la oportunidad de negocio se dibuja claramente en el horizonte. Es por ello que Internet nos permite sondear ese potencial y apostar sobre seguro de forma mucho más ventajosa que las tradicionales ferias comerciales, las misiones comerciales que requieren inversiones fuertes y una dedicación de tiempo y desplazamientos siempre mucho más importantes. A la hora de afrontar nuestro posicionamiento a nivel internacional quizá tenemos que librarnos de algunos prejuicios, como por ejemplo el pensar que los usuarios, porque el inglés es el idioma mayoritariamente usado a nivel internacional, cualquier usuario en cualquier parte del mundo que entienda o que hable inglés va a hacer la búsqueda en ese idioma, cuando lo cierto es que obviamente cuando uno está en una parte del mundo, aunque sepa y entienda inglés, lo lógico es que usará el buscador más comúnmente frecuente en ese país y lo usará en su propio idioma. Es decir, que en China serán las búsquedas en chino, en Rusia serán las búsquedas en ruso y así en todos los restos de países. Así que no tenemos que pensar que con el inglés solo tenemos ya suficiente para ser visibles en cualquier país del mundo. Una pista interesante sobre cuáles serían las versiones o las versiones de idiomas que deberíamos desarrollar en nuestro sitio web para encaminarnos al mercado internacional, lo tenemos en el propio Google Analytics, es decir, en las propias analíticas de nuestra web, los datos estadísticos de tráfico de nuestra web. En Google Analytics, si analizamos la procedencia geográfica del tráfico que nos llega al sitio web, tomamos como dimensión primaria el país de procedencia y como dimensión secundaria el idioma, vamos a ver que también en ocasiones el país no es un sinónimo total del idioma. Vemos en este gráfico que por ejemplo nos llega tráfico de Argentina, que evidentemente está usando español, por la variante latinoamericana de español, pero vemos que el tráfico por ejemplo que nos llega de Bangladesh está usando navegadores que están configurados en inglés o el tráfico que viene de Bélgica está llegando de navegadores que están configurados tanto en francés como en inglés o el que viene de Chile igualmente en inglés y en español. Es decir, país no siempre es idioma y una forma de ver realmente las versiones en que deberíamos tener el sitio web no es tanto por los países de procedencia de los usuarios, sino incluso por los idiomas en que tienen configurados sus navegadores. También es interesante destacar que a nivel de buscadores, si cruzamos la dimensión primaria del buscador de procedencia de las visitas con el idioma del navegador de los usuarios, nos damos cuenta por ejemplo analizando el tráfico procedente de Rusia, que mientras que los usuarios del buscador Yandex mayoritariamente o el 100% eran usuarios que tenían el navegador configurado en ruso, en cambio el tráfico procedente de Rusia desde el buscador Google, parte de ese tráfico tenía configurado el navegador en ruso, pero otra parte tenía configurado el navegador en inglés. Eso nos da una idea de que quizá por el comportamiento de un usuario cambia y un usuario ruso, por ejemplo, a la hora de buscar información sobre su propio país hará la búsqueda en ruso sobre un buscador local ruso como Yandex y en cambio a la hora de buscar información sobre otras cosas de fuera de Rusia quizá se decanta por usar Google o incluso hacer la búsqueda en inglés porque sabe que encontrará una cantidad de información mucho mayor. Tenemos que ser conscientes, no obstante, de que si desarrollamos una segunda versión de nuestro sitio web, en países como los de Latinoamérica o España, en donde el idioma principalmente usado es el español, nos enfrentamos a la mayor cantidad de competencia de contenido en todo el mundo, es decir, en todos los países de habla inglesa tienen sitios web en inglés y los países cuya primer idioma no es el inglés, la primera versión que siempre suelen desarrollar es la versión en inglés. Esto provoca que para cualquier búsqueda el número de resultados en competencia es mucho mayor si lo hacemos en inglés como vemos aquí en este gráfico. Vemos que para Apartment in Benidorm, Benidorm es una ciudad turística de aquí de España, en inglés tendríamos 3 millones de resultados compitiendo por la visibilidad. Si hiciéramos esa misma búsqueda en francés, ya vemos que baja a la tercera parte, menos de la tercera parte, es a 195.000 resultados. Si repitiéramos la búsqueda en noruego, bajaría a 145.000 resultados. Esto quiere decir que si tenemos un nicho de mercado en noruega, valdría la pena desarrollar una versión de nuestra web en noruego porque evidentemente nos vamos a enfrentar con un nivel de competencia mucho, mucho menor. Así que no todo el tráfico internacional, no todo el potencial de mercado está en inglés, sino que está también en otros idiomas. Incluso cuando hemos identificado un idioma, como por ejemplo el portugués para Brasil, nos vamos a encontrar con usos del idioma distintos dentro de un mismo país. Aquí vemos que la mandarina se denomina mexerica, tangerina o bergamota, dependiendo de la región de Brasil en la que nos encontremos. ¿Qué decir tiene de los usos del idioma castellano, del idioma español, si queréis, en España y en Latinoamérica? El uso de las personas de los verbos y también el uso de ciertas palabras, absolutamente usuales como coger en España, y que tienen connotaciones peyorativas cuando se usan en países latinoamericanos. O la denominación coche o carro, manejar o conducir, o por ejemplo, cuando en España nos piden un cliente que nos quiere cancelar la factura, lo que nos está pidiendo en realidad es un abono de la factura porque no nos la quiere pagar. En cambio, cancelar la factura en Colombia es justamente eso, pagarla. Así que hay usos de idioma que son distintos a una y otra parte del Atlántico y tenemos herramientas que nos permiten analizar cuáles son esos usos del idioma. Por ejemplo, Google Keyword Tool, la herramienta sugeridora de palabras clave de Google, nos permite hacer una mezcla de país e idioma, con lo cual podríamos, por ejemplo, analizar cómo hacen las búsquedas el colectivo hispanohablante de Estados Unidos. Eso nos permite identificar muy bien cómo se hacen las búsquedas en distintas combinaciones de países e idiomas, seleccionando las opciones que nos da ese menú de ubicaciones e idiomas que tenemos en la herramienta. Si por el contrario estamos deseando identificar patrones estacionales, es conveniente usar Google Trends. Es la herramienta con la cual identificamos la evolución, las tendencias de las búsquedas. En Google Trends debemos filtrar por área geográfica, en esa parte donde tenemos limitar A, para identificar correctamente esos patrones estacionales y las tendencias de búsquedas en distintos países. De lo contrario, es muy posible que podamos mezclar búsquedas distintas o búsquedas que arrojan resultados distintos, justamente invertidos, porque dependen del patrón estacional, que obviamente es invertido cuando estamos hablando de países del hemisferio norte y del hemisferio sur. Aquí estaríamos, por ejemplo, en estos dos gráficos de Google Trends comparando las búsquedas de esquí y playa y vemos que en España esquí se busca justamente en Navidad, hacia Diciembre, y playa se busca justo en los meses de Julio y Agosto. Mientras que en Argentina, que está en el hemisferio sur, ese ciclo se invierte justamente al contrario. Se busca playa justamente en Diciembre y si algo se busca esquí, se busca justamente a mitad de año. Google Trends también nos permite identificar en la parte que tiene dedicada a la incidencia de una búsqueda en un país determinado, nos permite identificar usos de distintos conceptos, de distintas denominaciones para definir el mismo concepto. En este caso, comparación de neumáticos y cauchos. Neumáticos es la palabra que usamos, por ejemplo, en España y al parecer, según esta herramienta, también en Argentina y Chile para denominar a la parte de goma de la rueda del coche y en cambio, cauchos es como denominar a esa parte, por ejemplo, en Venezuela. Con herramientas como esta, podemos ver también la incidencia del uso de las palabras coches y carros. Vemos que coches es una palabra netamente española, mientras que carros se usa más en Latinoamérica, en ciertos países. Así que, con estas herramientas, nos indican tendencias de uso de palabras en distintas áreas del mundo. Nos podemos encontrar, a nivel internacional, con casos extremos, como Japón, que tiene tres alfabetos distintos. En principio y en teoría, al menos, se podría dar la circunstancia de que ciertas palabras podrían estar escritas incluso con tres alfabetos distintos, porque tienen alfabetos específicos japoneses, un alfabeto fonético, para denominar palabras que no son propias del japonés, y también tienen la herencia de código de símbolos, más de 8.000 caracteres originarios de China. Así que las palabras claves se pueden describir de muchas maneras. Tampoco hay que pensar que, porque Google sea el buscador más usado en nuestros países, lo es también en cada uno de los países del mundo. Hay ciertas áreas, bien es cierto que son las menos, donde otros buscadores locales tienen el protagonismo, como por ejemplo, Baidu es el buscador mayoritariamente usado en China, Onaber y Down son los usados en Corea, o Sefnam, República Checa, o Yandex en Rusia. Es decir, tenemos que saber, dependiendo del área del mundo a la que nos dirigimos, tenemos que saber cuál es la mezcla de buscadores que tienen el protagonismo en esos países, para saber en cuáles de ellos debemos posicionarnos. Algunos de estos buscadores tienen además comportamientos específicos, es decir, tienen sus propias peculiaridades, por ejemplo, el buscador chino Baidu no dispone de configuración de geolocalización de dominios, como si lo tenemos en Google Webmaster Tools. Por tanto, es aconsejable usar un dominio country code, top level domain, es decir, usar un dominio propio de China, un .cn o un .com.cn, y alojar nuestro sitio web en un servidor geolocalizado también en China. Baidu todavía valora ciertas metaetiquetas que Google ignora desde siempre, como por ejemplo la meta keywords, y hay que llevar cuidado con ciertos contenidos y búsquedas que en Baidu están censuradas. No valora tanto la autoridad de los dominios que dan enlaces entrantes, en principio cualquier enlace entrante para Baidu es un buen enlace. En cuanto a Yandex, sí dispone de herramientas de geolocalización, pero prima, es decir, da preponderancia a los resultados de dominios country code top level domain, es decir, dominios.ru. Su algoritmo de relevancia es similar al de Google y para la popularidad valora tanto los enlaces entrantes como los salientes para adjudicar credibilidad. Enlazar desde contenidos de nuestro sitio web a fuentes de referencia es una señal de relevancia para Yandex. Yandex también valora, aunque en menor medida, el contenido de metaetiquetas como keywords. En cualquier caso, debemos acudir a ciertas fuentes que nos van a informar de cuál es el share, el reparto del mercado de buscadores en distintas áreas del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos, donde, aunque Google es originario de allí, casualmente no es el sitio donde goza de la mayor cuota de mercado, solo el 66%. En Europa vemos que Google tiene el 80% del mercado, en Asia tiene el 73% del mercado. Y si nos fijamos en algunos países, vemos que en Japón, Yahoo tiene el 54% del mercado, aunque Yahoo ahora está sirviendo resultados de Google, a diferencia de en otros países donde está devolviendo resultados ofrecidos por Bing. En Corea vemos que en Avery Down ocupan los primeros puestos en los buscadores y en China vemos que Baidu es el buscador más empleado. Estas son las fuentes que publican periódicamente cuáles son las cuotas de uso de los buscadores en distintas áreas del mundo. Nielsen, Forrester Research, Comscore, Hitwise, etc. También, a la hora de tratar de posicionarnos a nivel internacional, podemos obtener un insight interesante, es decir, datos interesantes, analizando cuál es nuestra competencia con herramientas de benchmarking, como por ejemplo Alexa. Si comparamos un sitio web del cual podemos conocer sus datos, en este caso, por ejemplo, el sitio web del turismo de España, Spain.info, con algún otro, como por ejemplo, el sitio web del turismo de Colombia, como colombia.travel o visitpain.com, podemos inferir qué nivel de tráfico, qué nivel de búsquedas, etc., qué nivel de rebote, tiene uno en comparación con el resto. Y de alguna manera podemos tener algunos datos interesantes de procedencia del tráfico, incidencia de las redes sociales en la composición de ese tráfico, cómo están avanzando respecto a los buscadores, etc. También podemos analizar el nivel de competencia para ciertas búsquedas viendo cuántas páginas contienen la palabra clave en la cual me quiero posicionar. Para ello usamos el comando intitle y entrecomillamos, para que sea la búsqueda totalmente literal, la palabra clave en la que tenemos como objetivo posicionarnos. En este caso estaríamos analizando cuántos resultados devuelve Google para hoteles en Cartagena y veríamos que son más de 42.000. Para ello es conveniente usar versiones locales de Google, es decir, irnos exactamente a la extensión de Google correspondiente al país para el cual queremos analizar la competencia, elegir el idioma que nos sugiere Google por defecto para ese país y a continuación tratar de sobreescribir la geolocalización que Google detecta desde donde se hace la búsqueda a través de la IP desde la cual nos encontramos, tratar de sobreescribir, como decía, ese valor haciendo clic en herramientas de búsqueda y ubicándonos en un área o en una ciudad del país en donde queremos medir esa competencia. Por ejemplo, en este caso para Google Argentina podríamos escribir que estamos localizados o estamos ubicados en Buenos Aires. De esa manera, aunque yo hiciera la búsqueda desde España, los resultados que devolvería Google serían muchísimo más similares a los que vería un buscador local ubicado realmente en Argentina. Otro modo de analizar la competencia lo tenemos con una herramienta que a nuestro juicio es excelente, SEMrush. Es una herramienta que usamos prácticamente a diario de inteligencia competitiva que nos da muchísimos datos sobre niveles de visibilidad y objetivos de posicionamiento de distintos sitios web a nivel internacional en distintas versiones de Google. Sí es cierto que las principales versiones de Google para las cuales está desarrollada la herramienta todavía son principalmente países europeos, Estados Unidos y Brasil, pero se espera que en el futuro se vayan incorporando otras versiones locales de Google de otras áreas del mundo y probablemente también del resto de países latinoamericanos. Con esta herramienta podemos medir potencial, posicionamiento y visibilidad de distintos dominios a nivel de para cuántas palabras clave distintas están posicionados y qué potencial de tráfico podemos inferir que llegaría del posicionamiento que ocupamos para ese conjunto de palabras clave. A la hora de afrontar nuestra salida al exterior también tenemos que ser capaces de analizar de qué base partimos. La base de la que partimos obviamente va a ser el dominio del cual parte nuestro sitio web y en este caso se pueden dar tres escenarios distintos. En primer lugar que partamos de un dominio top level domain un .com un .net un .info o incluso un .co que a pesar de ser la extensión que debería pertenecer a Colombia Google lo trata como una extensión genérica de dominio. En este caso sería el mejor escenario es decir a la hora de atacar el mercado internacional nuestra recomendación es hacerlo siempre desde dominios de máximo nivel no tratar de atacarlo desde dominios con country code es decir que si tengo un dominio propio de Perú o propio de Argentina voy a tener una ligera ventaja de posicionamiento en mi propio país pero me va a ser más difícil lograr ese mismo nivel de visibilidad para búsquedas desde otros países por ello es conveniente si vamos a desarrollar versiones internacionales de nuestra web bajo un único dominio hacerlo siempre desde un dominio genérico y no desde un dominio country code que digamos nos resta visibilidad para búsquedas desde otros países del mundo por último podríamos también considerar los dominios internacionalizados los nombres de dominios internacionalizados son los IDN son dominios que contienen caracteres que no pertenecen al juego compatible con los servidores de nombres que se usan en internet para digamos encontrar la correspondencia entre una IP y un dominio determinado en estos casos si se pueden usar caracteres que no son compatibles pero con el punicode con ese tipo de traducción lo que se hace es traducir esos dominios en caracteres que si son compatibles con los servidores de nombres de dominio en este caso aunque el usuario lo que ve es el dominio que contiene el carácter que no es compatible por ejemplo España Escultura contiene la ñ que no es compatible en realidad lo que viaja por la red es la versión que tenemos abajo xn-spascultura-tnb.es de esa manera podemos tener dominios árabes griegos rusos alfabeto cilílico cualquier cosa no es recomendable no es recomendable porque desde el público de fuera de nuestros países quizá esos caracteres especiales son difíciles de describir y también en segundo lugar porque configurar las herramientas como Google Analytics o como Google Webmaster Tools resulta más complicado para este tipo de dominios porque no están igual de preparadas para ser totalmente compatibles con dominios especiales aunque contienen esos caracteres especiales en este caso por ejemplo para el dominio España Escultura tuvimos que ajustar en huella multidominio ese set domain name usando la sintaxis cónico y también a la hora de filtrar por el nombre del host tuvimos que usar esa instrucción donde filtrábamos el tráfico que venía tanto por el host España Escultura como por la versión de Púnico en cualquier caso digamos complicaciones añadidas que además no favorecen que puede llegar tráfico internacional de forma de forma que si queremos atacar el mercado internacional siempre es mejor empezar con un dominio genérico si por el contrario tenemos claro en qué país queremos hacer negocio ahí deberíamos apostar por un country code pero al menos deberíamos registrar ambas versiones de nuestro dominio si realmente vamos a invertir dinero y recursos en su promoción si tenemos un dominio .com y queremos desarrollar versiones internacionales una de las primeras preguntas que nos podemos plantear es ¿lo hacemos en subdirectorios o en subdominios? y ahí a mi juicio depende de la respuesta a estas preguntas depende mucho tu tráfico de un único keyword puedes generar popularidad hacia ese subdominio te vas a enfrentar con dominios de la competencia con un alto page rank puedes generar mucho contenido en el subdominio o tienes un número enorme de páginas que indexar si la respuesta a estas preguntas o la mayoría de estas preguntas es no mejor un subdirectorio un subdirectorio le da muy rápidamente la popularidad y autoridad de dominio principal y además se puede geolocalizar al país que nos interese desde las herramientas de Google para webmasters en este caso tendríamos nuestro dominio por ejemplo .com y simplemente sería cuestión de añadir barra en barra es etcétera para cada versión de nuestra web si por el contrario la mayoría de las respuestas son sí mejor entonces un subdominio un subdominio permitiría indexar en paralelo grandes cantidades de páginas de forma más eficiente que a través de un único dominio y a través de subdirectorios también nos daría la ventaja de incluir una palabra clave muy relevante como subdominio y también es algo es una forma de estructurar nuestra web que nos permite geolocalizar desde las herramientas de Google para webmasters un subdominio para un país determinado de forma que los dominios que incluyan palabra clave o los subdominios se posicionarían mejor para esa búsqueda dominios que tengan más enlaces desde un país también se posicionan mejor en ese país los dominios country code se posicionan mejor en el país correspondiente pero se posicionan peor en el exterior si vamos a ir por el camino de comprar dominios con country code para distintos países lo ideal sería además alojar cada uno de esos dominios en un servidor geolocalizado en cada uno de esos países una vía digamos para analizar e ir invirtiendo poco a poco en el desarrollo de versiones internacionales con el mínimo riesgo sería comprar tantas versiones del dominio a nivel internacional como nos sea posible mientras no tengamos contenido específico desarrollado para esos países todos estos dominios deberían tener un redirect 301 hacia nuestro dominio principal hacia nuestro dominio .com esto mientras no tenga ningún contenido si deseamos sondear potencial de mercado lo que haríamos sería desarrollar en primer lugar subdirectorios en nuestro dominio .com principal para ver qué potencial de tráfico tenemos nuestra recomendación sería hacer microsites en versiones reducidas donde no haya que afrontar grandes gastos de traducción y de localización de contenidos desarrollaríamos microsites y empezaríamos a medir qué tráfico llega qué negocio despierta qué contactos establecemos y realmente seguiremos desarrollando esos sitios web solo en la medida en que realmente se vea que hay potencial de mercado detrás de ellos en este caso cambiaremos los 301 y apuntaríamos el 301 desde cada dominio principal desde cada dominio country code al subdirectorio correspondiente posteriormente si deseamos seguir la estrategia de desarrollar completamente dominios country code en cada país lo que haríamos sería trasladar ese contenido que estaba antes en un subdirectorio de nuestro dominio principal al dominio con country code de cada país y alojar ese dominio incluso en ese país además no solamente tendríamos el microsite sino que desarrollaríamos el website completamente en todo su contenido en ese caso lo que haríamos sería revertir el 301 desde los contenidos que originalmente se indexaron bajo los subdirectorios para que apunten y redireccionen hacia los dominios country code en cada uno de los países y por último lo que tendríamos que lograr sería obtener tanta popularidad como fuera posible hacia cada uno de esos dominios a nivel de cada país aquí hay una cuestión que tenemos que decidir nos quedamos en el punto intermedio de la estrategia nos quedamos con subdirectorios bajo un dominio .com esa es la estrategia por ejemplo que ha seguido Zara Zara solamente tiene desarrollado Zara.com y cada país es su subdirectorio de su site principal otras marcas por el contrario prefieren desarrollar como Google por ejemplo prefieren desarrollar un dominio en cada país tenemos que pensar que mientras que si tenemos un dominio .com para todo el mundo todos los enlaces que consigamos en todos los países beneficiarán únicamente a un único dominio que terminará siendo un dominio muy fuerte por el contrario si desarrollamos versiones internacionales de nuestro sitio web con dominios en cada país solamente esos enlaces beneficiarán a cada uno de esos dominios y finalmente se repartirá un poco el potencial de esa popularidad entre un número mayor de dominios que no sean tan fuertes es una decisión que tenemos que tomar en cualquier caso las recomendaciones últimas sería comprar los dominios country code de los países donde creamos que algún día podemos tener negocio para evitar que un competidor pues avispado no los quite mientras no tengamos contenido ahí redirigir todos esos dominios con 301 hacia el dominio principal sondear si tenemos potencial de mercado en otros países con subdirectorios y con versiones reducidas de nuestra web y ahí donde sí que se ve que hay potencial de desarrollar completamente el sitio web para ese país bien como subdirectorio o bien como un dominio completo country code alojado incluso en ese país a la hora de que Google valore para una cierta búsqueda si un dominio es relevante o no toma en cuenta algunos factores de geolocalización de ese dominio esos factores de relevancia relacionados con la geolocalización dependen en primer lugar de si estamos usando un dominio genérico como un .com o usando un dominio country code como un .es si usamos un .com en principio la extensión no puede informar a Google de que país es el que estamos enfocados así que tiene que obtener la información de otro sitio si usamos un dominio con country code un dominio .es por ejemplo Google sabe inmediatamente que nuestro dominio es para España como decía si usamos un .com Google no sabe para qué país somos relevantes así que en segundo lugar analizaría la IP del alojamiento y ahí trataría de identificar la IP a qué rango de IPs corresponde y a qué país corresponde ese rango de IPs por último valoraría también los enlaces entrantes si un sitio web tiene muchísimos enlaces entrantes de un país Google valorará que ese contenido es relevante en ese país por último también tenemos en las herramientas de Google para webmasters la configuración geográfica o la orientación geográfica de un dominio ahí podemos orientarnos a usuarios que están en un país determinado Reino Unido en cualquier sitio os daréis cuenta que por ejemplo si tenemos o partimos de un dominio .es desde un country code habitualmente la opción en Google webmaster tools estará en gris es decir Google identificará con un .es que nos enfocamos a España y no nos dejará cambiar la configuración de orientación geográfica a ningún otro país para saber a qué país se geolocaliza por IP nuestro servidor podemos usar herramientas como IP to location en donde podemos introducir la IP de nuestro servidor y nos dirá en qué país se geolocaliza esa IP a veces podemos contratar en empresas de servidores en hosting podemos contratar alojamientos que aunque los servidores están en un país determinado la IP por la que salimos pertenece a otro país si nuestra web es muy grande posiblemente usaremos redes servidoras de contenido content delivery network como Akamai en este caso y dado que el ordenador o el data center que responde es aquel que más cercano está al usuario que hace la petición de página por IP perdemos esa geolocalización es decir un usuario que hiciera una petición de una página y que desde Colombia si por ejemplo el servidor más cercano está en un data center en Miami ese sería el servidor que devolvería la página de esa manera se pierde el factor de geolocalización y en este caso es más importante ajustar correctamente la geolocalización en Google Webmaster Tools Google también puede analizar obviamente datos de a quién pertenece un dominio haciendo el análisis de la propiedad de ese dominio y sabiendo que el dominio pertenece a una persona determinada que está en un país determinado en cualquier caso la recomendación sería alojar los dominios country code en el país que les corresponde de esa manera tendremos mejor experiencia de usuario una menor latencia en las peticiones de página y la descarga de contenido y por último generar tantos enlaces entrantes y en redes sociales como sea posible hacia los contenidos de mi dominio en el país donde quiero posicionarme bien a la hora de desarrollar versiones de idiomas del sitio web el contenido es el RAIN y a la hora de tener ese contenido para distintos países podemos optar por una traducción automática es mejor que nada pero obviamente ese contenido no es indexable lo único o lo mejor que podemos hacer es configurar un evento en Google Analytics para rastrear desde qué país llegan los usuarios que usan el traductor de Google de esa manera podríamos identificar cuál debería ser la primera versión de nuestra web que deberíamos desarrollar en otro idioma en aquel idioma cuyos usuarios cuando llegan a nuestra web usan el traductor en segundo lugar podríamos ir a una traducción de contenidos ya tendríamos contenido indexable que puede ser rastreado y posicionado y si usamos agencias de calidad pues la calidad del texto será muy buena la desventaja es que se trata de una simple traducción de contenidos la argumentación de producto la presentación quizá para cada país debería ser distinta por ejemplo en España un chalet en la zona de Alicante es una zona muy turística donde yo vivo pues para el público español sería una segunda vivienda para pasar el fin de semana pasar las vacaciones de verano para alguien de Francia sería una segunda vivienda cercana y accesible a la que puede llegar fácilmente en coche para pasar pues unos días de vacaciones para un inglés sería una inversión inmobiliaria es decir ellos se favorecen de una ventaja cambiaria de su libre estarreña es una inversión que pueden alquilar durante el año donde pueden ir a pasar las vacaciones y a la que podrán ir para retirarse una vez terminen de trabajar en Gran Bretaña para un ruso sería incluso una oportunidad de inversión financiera y a partir de cierta cantidad de inversión una posibilidad de conseguir incluso la ciudadanía española a través de una ley que está a punto de aprobarse en España con lo cual vemos que la argumentación del mismo producto puede cambiar dependiendo del país al que nos dirigimos por último tendríamos la opción óptima localizar contenidos es decir adaptar los contenidos exactamente a la argumentación que necesita nuestra audiencia teniendo en cuenta sus referentes culturales su disincrasia etcétera si además hacemos una auditoría de palabras clave y identificamos cuáles son los patrones de búsqueda de esa audiencia en cada país podremos utilizar las palabras adecuadas en los sitios adecuados para lograr la mejor relevancia para las búsquedas más populares en cada uno de esos países por lo cual lo que tendríamos que hacer es estudiar los perfiles del público objetivo en cada país ver cuáles son los argumentos de venta investigar qué palabras clave usan adaptar los textos a esos públicos objetivos más que traducir simplemente los contenidos en segundo lugar tendremos que estructurar esos contenidos en nuestra web digamos que tenemos también opciones de más a menos amigables opciones poco amigables son por ejemplo idiomas separados en variables ocultas el típico formulario por el cual pasamos la preferencia de idioma que queremos ver la web en este caso esa variable pasa a través del método post con lo cual no genera una URL distinta esa variable puede quedarse almacenada en una cookie y el servidor puede estar adaptado para que en presencia de esa cookie de cierto valor de esa cookie presente el contenido en el idioma correspondiente también podemos configurar el servidor para que en función del idioma del navegador del usuario pues adapte el contenido y lo muestre en el idioma correspondiente a ese idioma del navegador por último el servidor también podría hacer una consulta de donde llega la petición de la página por IP y localizar en cierto país esa IP para mostrar el contenido adecuado en todos esos casos tendríamos el problema de que estaríamos enseñando versiones distintas de contenido pero las estaríamos mostrando con la misma URL con lo cual nos plantea un problema porque no podemos indexar todo ese contenido lo que solemos hacer en estos casos es comprobar el contenido por defecto que ve Google por ejemplo usando el servicio de validación de la V3C usando por ejemplo qué pasa cuando navegamos sin cookies utilizando el plugin web developer con el navegador Firefox desactivando las cookies o viendo la versión de texto de la caché que almacena Google en los resultados en todos esos casos lo que nos permite ver es qué ve la araña de Google cuando llega al servidor si obviamente estamos hablando de nuestra propia web podemos hacerlo también rastreando como Google desde las herramientas de Google para webmasters y en todos esos casos podremos identificar si Google tiene algún problema para poder rastrear las versiones distintas de nuestra web en segundo lugar tendríamos versiones separadas a través de variables pasadas por query string estas variables ya aparecen en la URL con lo cual generan URLs distintas tenemos contenido diferente tenemos URLs distintas por lo cual el contenido ya es rastreable pero la desventaja es que desde las herramientas de Google no podemos geolocalizar ese contenido porque solamente nos lo permite hacer si está como subdominios como dominios o como subdirectorios por otro lado las palabras claves de la URL tanto como nombres de archivo como en subdirectorios estarían en un único idioma en este escenario se suele dar también el problema de los idiomas por defecto sitios web que presentan un contenido por defecto en la raíz del dominio desde el cual podemos ver la página home en francés añadiendo el nombre de archivo y el parámetro correspondiente en la URL pero desde la versión francesa también tenemos un enlace para ir a la española y nos suele devolver el nombre del archivo con el parámetro en español como vemos tenemos contenido que es igual sin embargo URLs que son distintas tendríamos un problema de contenido duplicado que deberíamos tratar de resolver y de solventar de alguna manera es por eso que la mejor recomendación es separar los idiomas en sus dominios o subdirectorios como ya he dicho yo soy partidario siempre de los subdirectorios salvo en casos muy específicos los subdirectorios o los subdominios permiten mostrar contenido distinto con URLs diferentes geolocalizar cada directorio si lo deseo a un país correspondiente en las herramientas de Google para webmasters y además tener URLs semánticas con palabras clave en el nombre de directorio y en el nombre de archivo a pesar de todo Google el año pasado publicó nuevas recomendaciones que nos permiten manejar escenarios muy complejos por ejemplo sitios web que tienen versiones genéricas en inglés para muchos países por ejemplo catálogos de producto en los que no se puede comprar pero que sí que tienen desarrollados esos catálogos con carrito de la compra como tienda online para ciertos países en concreto obviamente el deseo del propietario de esta web sería que un usuario de Inglaterra o de Irlanda aterrizara en la tienda online pero que el resto de usuarios en otros idiomas perdón en otros países angloparlantes aterrizara en el catálogo del cual no se puede comprar lo que hacíamos en este escenario era no geolocalizar desde las herramientas de Google para webmasters la versión genérica y sí geolocalizar cada una de las versiones para países distintos desde las herramientas de Google para webmasters también tratábamos de lograr tantos enlaces entrantes como fueran posibles desde los países correspondientes pero a pesar de todo digamos que eso era un fracaso porque al final Google siempre corríamos el riesgo de que mostrara la URL que no queríamos en la búsqueda hecha desde el país que no correspondía y eso era un problema desde el año pasado Google permite incluir en el head de nuestras páginas unos enlaces red alternate con un parámetro hreflank en donde podemos indicar exactamente las versiones alternativas de un cierto contenido que serían específicas para las búsquedas en un idioma desde un cierto país en este caso estaríamos identificando en la versión genérica que URL debería posicionar Google para búsquedas en inglés desde Irlanda búsquedas en inglés desde Gran Bretaña esto lo podemos hacer en las tres versiones e incluso si tuviéramos una versión de ese contenido por ejemplo en italiano o en español para México también podríamos incluir esas versiones como marcas de alternate como enlaces alternate con ello vamos a lograr que Google en primer lugar no vea ese contenido en inglés por ejemplo como contenido duplicado y en segundo lugar tenga mucho más claro que URL es la que queremos que muestre en cada uno de los países en el escenario de implementación donde hemos tenido la oportunidad de probar este tipo de marcado por ejemplo con versiones genéricas y específicas de un mismo de un mismo portal hacia países con idiomas coincidentes hemos visto que el tráfico que antes llegaba al portal general a partir de implementar ese marcado se desvió al portal local que era justamente lo que queríamos es decir todo el tráfico que perdimos del portal general se fue hacia la versión local específica de ese país esto lo comprobamos que pasó en todos los idiomas el mismo efecto después de haber implementado ese marcado con hreflank y esto es muy positivo incluir hasta para treinta y tantas versiones ese marcado no aumentó de alguna forma relevante de peso las páginas y en cualquier caso si esto fuera algún tipo de problema podríamos incluir ese marcado alternate directamente en el sitemap en el archivo sitemap del sitio web en lugar de en la sección head de cada página de cada archivo html muy recientemente google además ha tratado de identificar un problema adicional los típicos sitios web en cuya página home digamos lo que tenemos es una selección de idioma una página pre-home donde el usuario decide el idioma bueno pues ahora google permite marcar esa página como una página por defecto para mostrar en los resultados para países en donde no existe una versión específica para ese país esto permite una flexibilidad total a la hora de marcar que url queremos que se posicione por defecto como raíz del dominio para cada uno de los países cada una de las versiones de idiomas tenemos que llevar cuidado mantener una coherencia entre cómo ajustamos esas marcas de alternate y cómo configuramos cada subdirectorio desde las herramientas de google para webmasters si queremos que google posicione correctamente las urls si lo hacemos correctamente google mostrará la url que deseamos en el país que deseamos incluso en países como en este caso coincidentes con habla inglesa como por ejemplo en España y en toda Latinoamérica coincidentes en habla castellana lo podríamos perfectamente identificar qué palabra qué página es la que se tiene que mostrar en Argentina qué página se debe mostrar en Chile recomendaciones adicionales a la hora de trabajar en versiones internacionales son las de especificar el idioma que se deben marcar a través de ese código IANA si hacemos clic en ese enlace accederemos a esa página que contiene todos los códigos IANA que definen todos los idiomas del mundo y simplemente se trata de buscar el español o inglés o italiano que nos interesa nos saldrán todas las versiones distintas que hay para poder escoger el subtag que debemos incluir en el marcado de nuestro código HTML tanto si usamos HTML como si usamos XML como si usamos HTML5 más XML1 esta sería la forma de incluir la definición del idioma en la cual mantenemos nuestros archivos de forma que la recomendación sería crear subdirectorios para cada versión en cada idioma si el posicionamiento depende mucho de una palabra clave lo pondríamos en subdominios ajustar la orientación geográfica de cada sección a cada país desde las herramientas de Google para webmaster y emplear el nuevo mercado para sitios web internacionales de Google y por último crear popularidad localizada las recomendaciones respecto al contenido vídeo son las tradicionales alojarlo en YouTube título y description optimizados pero emplear los archivos de transcripción que se generan desde el 15 de junio del año pasado también para contenido en español podemos generar con herramientas como Divexland Media Subtitler podemos generar archivos de transcripción o de subtitulado de vídeos esto nos permite crear varios archivos .srt en distintos idiomas generamos un archivo de srt por cada idioma y lo añadimos a YouTube lo podemos hacer con Divexland Media Subtitler lo podemos hacer con Amara.org aquí podemos subtitular un vídeo que tengamos subido a YouTube podemos subtitular un idioma añadir traducciones y una vez lo tenemos subido a YouTube con todas las traducciones podemos comprobar que los subtítulos en multi idioma permiten que ese vídeo que podemos por otro lado disfrutar aunque no entendamos un idioma a través de los subtítulos en distintos países lo que vamos a lograr es que por ejemplo este título únicamente titulado y únicamente etiquetado en inglés si hacemos una búsqueda en alemán de un texto que solamente está presente en el subtítulo vamos a comprobar que YouTube lo devuelve como un resultado relevante esto quiere decir que los subtítulos ayudan a posicionar para hacer la orientación geográfica de dominios subdominios y subdirectorios debemos darlos de alta de forma independiente como si fueran dominios independientes en las herramientas de Google para Webmasters una vez los tenemos dados de alta y verificados entramos uno por uno en las herramientas entramos en la configuración y hacemos la orientación geográfica del subdirectorio del subdominio del dominio que corresponde al país en el que nos queremos geolocalizar los dominios geolocalizables desde las herramientas de Google para Webmasters son todos estos genéricos ciertos country code como por ejemplo .co y algunos regionales como por ejemplo .eu de Europa o .asia todos estos son geolocalizables el resto de dominios country code la opción de geolocalización estará en gris y no estará disponible podemos comprobar que la geolocalización en Google Webmaster Tools funciona porque si hacemos búsquedas de contenidos en portales que solamente están geolocalizados subdirectorios podemos comprobar por ejemplo que para turismo de España en primer lugar vemos que aparece Spain.info pero que si filtramos para páginas solamente del Reino Unido desaparece la raíz del dominio y en cambio si aparece la raíz del dominio del subdirectorio perdón específicamente geolocalizado para Gran Bretaña que es el barra en guión bajo GB vemos que ese no desaparece aunque filtremos para páginas de Gran Bretaña luego es importante geolocalizar desde las herramientas de Google para Webmaster por último a la hora de medir el tráfico en sitios web internacionales es interesante tener huellas multidominio mucho mejor que tener una huella por cada versión ¿por qué? porque un visitante puede empezar por nuestra página de inicio puede saltar a la versión en francés y de ella a la versión en inglés si sumamos esas tres visitantes digamos tendríamos tres visitantes distintos y tendríamos además el origen de las dos últimas visitas no sería el correcto solamente estaría correcto el origen de la primera visita el origen de donde entró de la primera página por otro lado esa visita en la primera página tendría una tasa de rebote ficticia tendría una tasa de rebote alta cuando en realidad lo que ha hecho el visitante ha sido pasado a la versión en francés es por ello que la recomendación en estos casos es usar huellas multiversión en donde el visitante pasa de una de una versión a otra a través de esa huella multidominio y podemos medir debemos tener en cuenta que no solamente Google tiene unas herramientas de Google para webmaster sino que ya antes también tiene herramientas para webmaster que podemos utilizar para posicionarnos en Rusia también Baidu veremos en el curso una forma de cómo añadir nuestro sitio para que se posicione en China y con todo ello pues podemos aprovechar esas funcionalidades para dirigirnos a otros países y Andes también tiene una funcionalidad que nos permite saber como Google Keyword Tool cuántas veces se buscan términos en ruso en ese buscador Google tiene todo en su Google webmaster central blog tiene toda esta parte de preguntas frecuentes respecto a internacionalización muchas de las cuales hemos abordado a lo largo de esta presentación y por último les dejo con algunas fuentes y recursos SEO online que son útiles a la hora de saber cuotas de mercado de buscadores posicionamiento etcétera por último algunas recomendaciones en cuanto a bibliografía de posicionamiento de analítica web y de marketing online y por mi parte hasta aquí la presentación muchísimas gracias y obviamente quedo a su disposición para cualquier pregunta que me quieran plantear así que devuelvo el micrófono a Luis Carlos y nada abierto a responder cualquier pregunta que me quieran plantear Fernando muchas gracias si tenemos unas preguntas antes de ellas pues agradecerle a nuestros 350 personas que estuvieron hoy de varios países de habla hispana en tu webinar y gracias por acompañarlos decirles que vamos a tener en la grabación en la grabación y el PPT en sus correos electrónicos que realizaron en el registro para este webinar y que tenemos dentro de las cosas con Fernando este libro de Fernando que estoy poniéndoles en el chat que es el deseo avanzado Fernando tu último libro que terminaste en Colombia hace un año entonces para los para los que lo quieran tenemos disponibilidad en Colombia y Latinoamérica para poderlo despachar vamos a hacer cinco preguntitas Fernando que nos den los minutos finales nos pregunta Daniela Muller una pregunta que es Google Trends no había fusionado con Google Tools Google Trends fusionó con Google Insights Google Trends se fusionó con Google Insights ahora Google Insights ya no existe antes existía Google Insights for Search esa herramienta ha desaparecido y la herramienta está simplemente si haces una búsqueda Google Trends te va a aparecer la herramienta disponible en el buscador de Google ha desaparecido también Google Trends for Websites sabéis que antes existía Google Trends for Search y Google Trends for Websites Google Trends for Websites ya no existe ya no nos permite medir esa comparativa de tráfico entre sitios web ya no tenemos esa disponibilidad pero en cambio Google Trends for Search es una herramienta que sigue teniendo toda la funcionalidad de Google Insights y que es realmente bastante útil para comparar usos de palabras clave y potenciales de palabras clave tendencias patrones estacionales en distintas áreas del mundo nos pregunta Pedro Nel Galindo de Honduras de estos temas que trataste hoy ¿cuáles vas a profundizar en el curso intensivo de la próxima semana? bueno pues ya adelanté por ejemplo Baidu hay un mini tutorial para poder dar de alta pasito a pasito porque mientras que Yandex tiene parte de su interfaz como habéis visto en los pantallazos está en inglés con lo cual lo hace mucho más fácil mucho más accesible la interfaz de Baidu está exclusivamente en chino y lo hace muy poco accesible tendremos oportunidad de ver cómo podemos dar de alta nuestra web en Baidu y veremos que Baidu también tiene sus propias herramientas veremos casos mucho más concretos de combinaciones de ese mercado internacional de cómo conseguir posicionamiento de cómo usar también marcas combinadas de idiomas por ejemplo a nivel de página de página a página cómo establecer redirecciones escenarios específicos donde puede ser más interesante por estrategias subdominio subdirectorio o dominio principal en fin hemos dedicado un poquito más de 45 minutos no tenemos mucho tiempo imaginaos en el curso van a ser bastantes horas con lo cual vamos a tener oportunidad de profundizar mucho más que en esta presentación Astrid Herrera ¿el dominio.net es conveniente trabajarlo en Colombia? El dominio.net es un dominio que específicamente está relacionado con sitios web que pertenecen a empresas que no tienen presencia física que existen únicamente a nivel de internet no hay ningún problema en trabajarlo a nivel de Colombia es decir es un dominio que no es de máximo nivel digamos que en cuanto a al dominio completo no sería un dominio tan 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 bueno como un .com pero yo no le veo tampoco mayor problema en general por ejemplo he encontrado mucha bibliografía en cuanto a los problemas que tienen los dominios .info porque fue una extensión de dominio que se usó mucho para spam en sus tiempos y en cambio nosotros llevamos trabajando 7 años en la web de tribo de España que es spain.info y no tiene ningún problema es una de las web mejor posicionadas de turismo de país oficial a nivel mundial Álvaro Camilo Velasco ¿cómo hacer para identificar la relevancia cuando la IP se encuentra localizada en otro país al que es relevante o usa tecnología CDN? bien cuando estamos usando CDN o cuando estamos geolocalizados en otro país digamos que como ahí perdemos ese dato de la geolocalización debemos tratar de mejorar los otros dos aspectos que tenemos de geolocalización si tenemos muy claro en qué país queremos hacer negocio entonces vamos con un country code es decir vamos con un dominio propio de un país ahí es mucho menos relevante la IP podríamos tener ese dominio propio de ese país alojado en otro servidor de otro país con una IP de ese país y en ese caso sería muy poco relevante que el dominio no esté alojado en segundo lugar si tenemos muchísimos enlaces entrantes desde un país determinado los enlaces sabéis que son muy importantes para Google y eso va a marcar una relevancia fuerte sabéis que de todas formas a partir de la actualización Gafail Google premia los sitios web que se descargan con rapidez en esos casos deberíamos decir que habitualmente si conseguimos un alojamiento de calidad deberíamos lograr la máxima velocidad de descarga cuanto más cerca estuviera nuestro servidor de nuestros usuarios si ese no es el caso porque quizás en nuestro país no podemos lograr pues servidores fiables servidores que no caen servidores que funcionan con rapidez pues en ese caso yo sí que apostaría por un servidor externo un servidor en otro país y tratar de cosechar tantos enlaces en mi propio país como sea posible o trabajar con un dominio country code pregunta Javier Ortega ¿cómo afecta a mis subdominios para otros idiomas y países la geolocalización de Google webmaster tools? Afecta de forma importante como habéis visto en los pantallazos si no geolocalizo un subdominio o un subdirectorio para un país determinado tan pronto el usuario de ese país por ejemplo filtra por páginas solamente de ese país el resultado desaparece pero de igual forma también incide en que en las búsquedas de ese país quizás no logras posicionarte tan bien si te geolocalizas en un país logras posicionarte un poquito mejor en ese país pero al mismo tiempo eso va a hacer que quizás en otros países no te posiciones tan bien si por ejemplo tenemos una versión en inglés de nuestra web para todos los países de habla inglesa mi recomendación sería dejar esa versión en inglés sin geolocalizar si tenemos una versión en inglés para todos los países en habla inglesa pero en cambio tenemos nuestro mayor potencial de negocio se centra por ejemplo en un país concreto como Estados Unidos o como Gran Bretaña en esos casos yo sí que cogería y ajustaría la configuración de Google Google Master Tools para orientar mi sitio web a ese mercado específico no me voy a posicionar también en el resto de países angloparlantes pero en ese donde tengo mi mayor parte de negocio me voy a posicionar un poquito mejor así que sí lo haría es decir hay una casuística de casos que hay que estudiar distintas variables a la hora de tomar una decisión gracias Fernando tenemos muchas preguntas pero no podremos contestarlas todas tendremos espacio en las 12 horas del curso intensivo que se realizará desde el martes 11 de junio vamos a hacer una última pregunta Fernando si te parece son las 12 de la noche y un minuto en Alicante España 5 de la tarde y un minuto en Bogotá Colombia pregunta Emerson Bolney Machado quisiera saber cuál es la carga útil del video hasta ahora no entiendo en qué me sirve todo esto para posicionar mi sitio web no entiendo muy bien cuál es la pregunta no sé si se refiere a a lo que hemos mostrado del subtitulado en varios idiomas del video que he mostrado entiendo que tiene que ver con ello es decir si subimos un video locutado es decir hablado únicamente en castellano lo subimos a a Youtube subimos ese título y esa descripción del video solamente en castellano pues evidentemente ese video solamente se va a posicionar en búsquedas hechas en castellano si subimos la transcripción del texto de ese video en varios idiomas ese video no solo se va a posicionar en castellano sino que tiene la opción de aparecer en búsquedas hechas en otros idiomas con lo cual le vamos a dar una mayor visibilidad obviamente tiene sentido hacer eso cuando queremos que ese video aparezca en otros países y cuando en esos países existe un potencial de mercado para nuestro sitio web para nuestro producto si no lo existe pues qué sentido tiene no sé si con eso respondo a la pregunta porque no termino de entenderla del todo pero en fin Fernando si no sabría decirte concretamente si fue y la persona no nos ha vuelto a escribir pero esperemos que así sea y pienso que ha sido muy concreto con ella Fernando pues te agradecemos mucho nuevamente ya si es hora de dormir creo ya no es trasnocho sino sueño entonces muchas gracias por estar con nosotros te esperamos aquí en Bogotá Colombia y en Medellín y en todas las partes donde te escuchan la próxima semana para seguir creciendo con tu conocimiento en nombre de Interradio UTV muchas gracias ha sido un placer para mí estar con todos ustedes y bueno ver de tantos sitios que nos han seguido agradecerles la atención y encantado nos vemos entonces en Colombia la próxima semana gracias Fernando feliz noche adiós igualmente